hola hola chicas aquí presentándoles nuevamente el rodillo facial de hielo en esta ocasión toca hacerlo de pepino con sábila con pulpa de sábila aquí voy a estar pelando lo que es el pepino este no lo voy a estar pelando al total nada más voy a pelarlo un poco y este y así lo voy a estar dejando este así así como lo ven así lo voy a estar dejando este y ahora vamos con la sábila vamos a echarle esta la pulpa de sábila miren aquí tengo la penca de la sábila y este y le voy a estar echando este este pedacito de pulpa de sábila vamos a ponerle otro poquito de pulpa de sábila este dos pedacitos le puse y luego vámonos con el pepino a ponerlo vamos a hacer en pedacitos del pepino miren y vámonos a licuarlo le voy a poner un poquitito de agua poquitita de agua y vámonos a licuarlo miren ya nada más ahí está miren nada más aquí está el resultado ahí está el hielo con la pulpa de pepino y la pulpa de perdón de la sábila y el pepino ahora vámonos a darnos ese rico y delicioso masaje vamos a darnos ese rico y delicioso masaje miren te va a ayudar para cerrar tus poros para cerrar tus poros para quitarte esas bolsitas que se te hacen aquí en las ojeras y las personas que padecemos de alergias en la piel especialmente para esas personas súper súper porque nos va a ayudar como no tienen una idea aparte de que te sirve para el este el masaje para el estrés para sentirte bien te vas a sentir de maravilla te lo recomiendo